Vamos, hay que encontrar la forma de subir. Huele como si algo hubiera muerto aquí. Newt, sí, puedo olerlos. Es desagradable. Nunca me gustaron mucho los niños. Me sacaban de quicio. Siempre fue un tema delicado entre mi Elizabeth, que en paz descansa y yo. ¿No te gustaban los niños? Vaya, pensé que todos te agradaban. De hecho, casi nadie. Pero tolero a la mayoría. Incluso a los errantes arrogantes. Vamos. Huele como si algo hubiera muerto aquí. Newt, sí, puedo olerlos. Es desagradable. Nunca me gustaron mucho los niños. Me sacaban de quicio. Siempre fue un tema delicado entre mi Elizabeth, que en paz descansa y... Muy bien. De acuerdo, lo logramos. Ahora tenemos todos los mapas de las minas donde guardaban dinamita. Ok, vámonos. Oye, Ceso. Sí. ¿Y estás esperando a alguien? No. ¿Crees que puedes cubrirme? Oye, no me gustan los problemas. Pero haré lo que sea necesario. Quédate detrás de mí. Oye, sé cuidarme. No. No digo que no sepas hacerlo, pero recuerdas la última vez que estuvimos en la mierda. ¿Eh? ¿Qué? ¿Te gusta? ¡No! ¡Qué disparada! Esos serán todos los miembros. Te sigo. Mantente agachado. Lo tengo. Vickers.